Telefuturo continúa revolucionando la televisión nacional Y en marzo lo mostramos con la mejor programación Muy buenos días para todos La que vos elegís Gracias por acompañarnos La que nos permite ser cada vez más líderes Con calidad en producción nacional Señoras y señores, ¿cómo les va? Buenas noches Éxitos internacionales La mejor plataforma en información Buenas tardes, bienvenidos al Meridiana Informativo Y todo el entretenimiento que a vos te gusta Volvimos, volvimos a renovar Plantar una sonrisa Porque vos te lo mereces En marzo seguimos apostando por lo mejor Innovando, produciendo emociones Fortaleciendo la industria En el 2019, la revolución continúa con todo Telefuturo revolucionando emociones